Bueno, qué interesante las rebajas de este año, porque realmente vemos tiendas que son preciosas aquí en San Pedro. En la calle principal de San Pedro, una calle peatonar de toda la vida, muy bonita, que se me ha recordado la calle, la bola de mi ronda querida, de mi tierra. Pero que esta también es casi mi tierra también, llevo muchos años. Y bueno, siempre pues conocemos gente interesante que viven también en el mundo de la moda, muy de cerca, como lo hace Fifi, que abrió su tienda este año, pasado ya en el 2014. Y que, bueno, con mucho éxito, porque tiene cosas de calidad, buenos precios y que, bueno, la atención que nos da también nos encanta. Pues vamos a saludarla. ¿Qué tal, Fifi? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, qué linda de rebajita, ¿eh? Porque aunque hemos gastado mucho esta fiesta y tal, pero otros hemos guardado para la rebaja, para tener cosas, bueno, un poquito más de descuento, ¿no? Que me imagino que es lo que has hecho, pues, también con tu tienda, aunque es nueva y todo es nuevo, ¿no? Bueno, ya en San Pedro llevamos cinco años. Sí, en este sitio llevamos tres años en esta calle. Anteriormente estábamos en calle 19 de octubre, pero sí, realmente hemos hecho un pequeño descuento para Navidad, para posterior a Navidad. Pero normalmente durante todo el año intentamos tener unos precios bastante bajos. Bueno, tienes muchas cosas, porque tienes ropa, tienes complementos, unos bolsos muy bonitos, sombreros, bueno, un poquito de todo, ¿no? Ya se sabe que en enero hay que echar mano de los abrigos, de un buen sombrerito, guantes, bueno, todo para abrigarnos. Cuéntanos un poquito, para dar un repasito, por lo que podemos encontrar en la tienda. Bueno, pues desde complementos, desde pulseras, pendientes, anillos, hasta, pues, qué decirte, un buen chaquetón, un bolso, todo lo que es necesario para una señora. Son todos productos de calidad, ¿no? Porque tú miras mucho esto, ¿no? Que la calidad del producto y que, bueno, que sea más o menos exclusivo, ¿no? Que nos haya, luego nos veamos en la calle, 200 bolsos iguales, ¿no? Sí, siempre procuramos en el interior tener un poquito, sí, de firmas. Sí trabajamos en el interior con la firma Morgan, con Lollipot, Ferris, y nos dedicamos un poquito más exclusividad. Y luego en la puerta, si tenemos un poquito más lo que es la llamada, que sí ya son más precios más asequibles. Pero siempre en el interior es un poquito más exclusivo, sí. Pero eso sí vimos que también tiene mucho atractivo, porque son cosas así como calentitas, como muy de invierno, y que también llama la atención esta ropa y para todos los bolsillos, ¿no? Que eso sí es baratito. Sí, este invierno sobre todo ha pegado mucho el tema de muchos ponchos, mucho chal, eso ha sido lo más fuerte del invierno para el frío, sí. Que tiene esta monita, que hacía en cola la gente por comprar las capitas blancas, negras, que se han lucido preciosas. Bueno, y luego lo que son los complementos de collares y tocados que tienes aquí, ¿ve unos tocados preciosos? Pues sí, tenemos la colaboración de Estrella, que es muy popular aquí en San Pedro. Y bueno, como Estrella, como sí que sabréis, ha quitado su tienda, entonces ella nos deja en depósito, queda con sus clientas, y ella hace todo el tema de tocados. Entonces, el tema de tocados es exclusividad de Estrella. Bueno, Fifi, pues muchas gracias por atendernos y nosotros vamos a seguir mirando la rebaja. Tú atiende a tu clientela, que nosotros vamos a ver la ropita que tienes de esta temporada, que todavía hace frío y viene también frío, hay que lucir todavía esta prenda. Gracias, Fifi. Gracias, muy amable, los esperamos.